¿Qué pasaría si la María de la que habla la Biblia hoy apareciera? ¡Vamos! ¡Vamos, Anacaragua! Esa no es María, es la de la escritura, es la escultura, es una fantasía Y esa no es María, la llena de gracia, que es solo un pedazo de madera fría La verdadera María, pasó que el Señor usó mañana siera El Salvador de nuestras almas en la tierra, no se parece nada a la de hoy en día María, la verdadera María, no se parece a esa fiesta de fiesta en fiesta Bien adornada la paseando donde quiera, que tiene muchísimo camino a la de hoy en día Y esa no es María, la de la escritura, es la escultura, es la escultura, es la fantasía Y esa no es María, la llena de gracia, que es solo un pedazo de madera fría Y esa no es María, la llena de gracia, que es solo un pedazo de madera fría La Biblia mía, muestra María, como una sierva miente, no como una diosa Esta María, la de hoy en día, más bien parece una monarca poderosa Yo amo a María, me da alegría, saber que ella fue la mamá del grito mamado Pero me da alegría, la llena de gracia, que es solo un pedazo de madera fría La verdadera María, ella jamás aceptaría que alguien le adore La adoración solo es para el sello de señores La adoración solo es para el sello de señores La verdadera María, no aceptaría ser una diosa entre los hombres Ella fue una mujer hermosa con valores, hace el secreto y lo dice la vida mía Y esa no es María, la letra y toda Eso es mi vida, es la fantasía Y esa no es María, la llena de gracia, que es solo un pedazo de madera fría Ojalá la llena de gracia, que es solo un pedazo de madera fría